¿Qué culpa tengo si por tu mala cabeza vas a sufrir? No te detengo, si es tu gusto ese camino, lo has de seguir. Tarde o temprano, yo te he de ver lamentando tu proceder. Ya cuando en vano tú quieras arrepentir, retroceder. Yo sufro por tal que sufras y si juego se perder, me gusta quemar mi casa por verla de enfrente arder. Música 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 Yo sufro por tal que sufras y si juego se perder, me gusta quemar mi casa por verla de enfrente arder. Música 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 Música